Buenas tardes, damas y caballeros. Qué placer estar con ustedes en esta entrega de Sabatina, edición fin de semana de Tu Opina CDN. De lunes a viernes este programa se transmite a las 3 de la tarde, ¿verdad? De lunes a viernes, pero los sábados cambiamos de horario. Los sábados es a las 12.30 del día. Hay mucha gente que en estos momentos está comiendo, está picando, en un horario especial, tiene los pies debajo de la mesa ahora mismo. Con este Bayron, con este frito, ¿qué manda? Un sancochito. Eso es lo que manda ahora, ¿verdad? Con su aguacate, su arrocito blanco. Yo en una casa, esa es Wellington, que me inviten, mientras ellos disfruten nosotros trabajando. Normal, normal, pero estamos abiertos, ¿verdad? Recibir a Samuel, Wellington, Bayron. ¿Quién más allá en estudio? Fido, chicos, podemos ir. Amigos, amigas, pero si hay en Constanza, mejor, ¿verdad? Ay, 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 Jarabacoa, Constanza, Jonathan, qué bueno. Miren, luego de esta introducción, ¿verdad? Coloquial y todo lo demás, hay que entrar en un tema muy lamentable, muy serio, que a mí me ha puesto los pelos de punta. Es la violación de un grupo de niños de parte de un delincuente que ejerce el magisterio allá en Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, municipio de Salcedo. De verdad que eso a mí me puso los pelos de punta. Y, nada, hoy le tenemos el dato del proceso. Fue pospuesto, ¿verdad?, para el próximo lunes el conocimiento de la medida de coerción a este que ven en pantalla, a este maestro, como les había dicho ya, acusado de abusar sexualmente de al menos 11 alumnas, señoras y señores, y un alumno, Dios mío, bendito sea el Todopoderoso. Ay, Dios mío, yo a veces se me quitan la fuerza. O sea, 8 y 10 años tenían los alumnos, 8 y 10 años. Eso fue en el Centro Educativo Villafaro, allá en el municipio de Salcedo. Este acusado que ven en pantalla se llama Pedro Arizmendi Familia. Pedro Arizmendi Familia María, conocido como Pedritín, se entregó a las autoridades la noche del jueves, ¿verdad? Las denuncias fueron depositadas en el Centro de Atención a la Víctima del referido municipio, allá en Salcedo, por los padres de los menores. Varios padres, varios padres depositaron las querellas. Según las declaraciones de sus papás, de los papás de las niñas, de las niñas afectadas, este profesor manoseaba por sus partes íntimas a las niñitas. Mientras que había un muchachito implicado, un varoncito. Este, él lo cogía de mascota, ¿verdad? Y se encargaba de vigilar el área. Mientras el maestro, mal llamado maestro, ejecutaba el acoso. Vámonos con la pregunta. La encuesta del programa. Porque, de verdad, que la agresión sexual... Ahora no quieren que se diga violación sexual. Los códigos y los dueños del sistema quieren que se diga agresión sexual. Usted sabe que todos los días vienen poniendo un disparate nuevo. ¿Verdad? Ya los presos no son presos. Ahora los presos son internos. ¿Eh? Eso es una cosa muy fina. ¿Eh? Ya no hay jefe de policía, ahora es director. Bueno, eso está bien. El jefe era Trujillo y lo mataron. Eso de jefe está bien que lo hayan cambiado. Que lo de jefe da una cosa como de dictadura. Ahora, aquí es que no hay jefe. Ya no hay comandante del ejército. Eso está bien. Perdón, ya no hay jefe del ejército. No, ahora es comandante del ejército. Ya no hay jefe de la marina. Ahora es comandante de la armada. El caso es, la pregunta. Además de la creciente agresión sexual que sufren los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué otra forma de abuso infantil aún no ha sido, no han sido erradicadas? Diga una. Yo le propongo esta. Por ejemplo, el castigo corporal a los niños fue erradicado. El trabajo infantil fue erradicado. La falta de manutención de muchos padres ha sido erradicado. Díganme. Díganme. Y aparte de eso, ¿qué sugiere para este profesor? Diga. ¿Qué sugiere para este mal llamado profesor? Buenas. Saludos. Empieza el interactivo. Porque esto es así. La gente opinando. Buenas. Buenas. Bayron, no la oigo la llamada. Se cayó, se cayó. Vámonos con otra. Wendy Soto. No me llamen al WhatsApp, que está mala la línea. Llamen aquí a pantalla. Mírenlo ahí. Porque me están llamando a pantalla. Llamen aquí mejor al celular. Digo, ¿cómo es? Ahí a estudio, a estudio. No me llamen aquí. Buenas. Sí, no. Buenas. ¿Quién nos habla? Le habla Ramona Peguero de De La Caleta. Adelante, Ramona. Miren, lo que tienen que hacer ese maniático, cogerlo y ponerlo a coger y meterle una tenaza bien caliente. Ajo, a la me pongan a mí. ¿Una tenaza? Una tenaza caliente, métensela por ahí. ¿La tenaza cómo son eso? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo son las tenazas? ¿Las cosas que usan? ¿Cómo? ¿Las tenazas son como esas cosas que sirven para derrizar a la muchacha de cabello malo? No, cuando tienen los cabellos malos, eso que le ponen los cabellos buenos, que se los rizan. Es una tenaza caliente. Cogeme este y se la por ahí. Una tenaza, dice la señora. Dice aquí, Wendy Soto, deberían ponerlo delante de mí para cortárselo desde el tronco. Estoy viendo el programa, quiero que manden un saludo al alcalde del municipio Rancho Arriba. Pero si no, también el programa, el alcalde, ¿de qué sirve saludarlo, Wendy? ¡Buenas! ¿Cómo está usted? Vamos mal con esta información. Ya ven, Ristito Pimentel de Villajuana. Venga, Villajuana. Mira, yo quiero que te sepas que personas así no deben estar ni atas para estar nunca más sueltas en la República. Y un profesor. Se deben estar de cadena perfecta todo el tiempo. ¿Y un profesor? Y un profesor, un profesional. Mira. Yo creo que debe darle vergüenza a la sociedad con una persona así. Manoseando y tocando esas niñas. Entonces, cogía, aparte de eso, cogía un carajito, un muchachito también, que le servía de asistente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque, ¿qué? Usted me dice a Alejo que también, aparte de eso, estamos pendientes de los camajanes del PLD que tienen su reunión y su cosa. En cualquier momento vamos a ver qué es lo que vamos a transmitir desde allá. Francisco Medrano está en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación. Esa gente tiene que reinventarse, ¿eh? El PLD. Pues lo dijo Franklin Almeida, no lo digo yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar sugiriéndole nada a ese partido, a esa gente? Pero el propio Franklin Almeida, ¿eh? ¿Anda un video? Yo lo puse, yo lo puse, está en mi cuenta, es mía. Pero ese no es el tema. Vamos con la llamada. ¿Qué pasa con estas agresiones sexuales a los niños? Saludos, buenas. Se cayó esa. Vámonos con otra. Ahí está la trivia en pantalla. Léala, léala, que está en su televisor. Léala y conteste y responda. Mire los números de teléfono en su pantalla. Anótelos. Anótelos para que no tenga que estar, ¿verdad? Fallando cuando nos llame aquí al programa y su voz sea escuchada a nivel nacional e internacional. Porque esa es la ventaja cuando usted llama. Que lo escuchan millones aquí y trillones allá. Saludos. Buenas. Oye, pero las llamadas se están congestionando. Saludos. Sí, ¿quién nos habla? Sí, Darío Montaño, de Lensánchez Pallá. Buenas tardes, Vitorino. ¿Sabe cuál es el tema, verdad? Sí, claro que sí, Vitorino. Venga. Siempre. Tú eres de los derechos humanos también, sin rostro. Correcto. Sí, Vitorino. Yo creo que hay que tratar de evitar agresión expresiva que puedan conducir a la sociedad al morbo. Por ejemplo. En el sentido de que en este tipo de casos estamos tratando como una persona que parece ser un psicópata. Sí. Lo mejor sería que la población subiera a las autoridades que cumplan con el deber legal de meternos a la justicia para que él sufra su condena aunque sea con 30 años. Ya. Así que lo quitaremos en sintonía. Tómonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos. Seguimos recibiendo las opiniones ciudadanas. Además de la creciente agresión sexual contra niños y niñas que otras formas de abuso aún no han sido erradicadas. Amigos y amigas televidentes. Por ejemplo, el castigo corporal. Te ven niños que sufren los embates de esos padres abusadores que no saben en realidad lo que es el dolor y el sufrimiento. Y cogen a unos niños, cogen alambre de eso que usted ve, de electricidad y le dan fuetazo, eso, cogen un palo y le dan palo. Cogen un caldero y ya usted sabe. Señores, interrumpimos para pasar a Reinaldo Pared Pérez que ya terminó la reunión del PLD, la reunión del Comité Central. Vamos allá, al PLD, venga. A los fines de conocer siete proyectos de reglamento que se han derivado de las decisiones y resoluciones aprobadas por el Estado Congreso, Comandante Norge Boté. Lo primero que debemos señalar es que esta reunión fue efectuada con la participación de 508 miembros del Comité Central de una matrícula de 624, lo que representó un 81.41% de participación de la matrícula de los miembros del Comité Central. Repito, de 624 miembros del Comité Central participaron 508 para una participación porcentual de 81.41%. La reunión se inició con la participación, después del lema del partido, del presidente de nuestra organización, el compañero Leonel Fernández, quien sugirió al secretario general para que dirigiera los debates de esta reunión, lo cual fue refrendado por el Comité Central. Igualmente, el procedimiento, según el cual, después de las explicaciones ofrecidas tanto por el presidente del partido como por el secretario general, la compañera Alejandrina Germán fue sometiendo a la consideración de la reunión del Comité Central cada una de las enmiendas que fueron recibidas en la Secretaría General en relación con los proyectos de reglamento a los que hemos hecho referencia hace un momento. Previo al conocimiento de la propuesta de los siete proyectos de reglamento, hubo dos propuestas presentadas a la reunión del Comité Central. La primera de ellas la presentó la compañera Americase Acta, que, acogiéndose a lo que fue la última decisión del Comité Político efectuada en su reunión del martes de esta semana, según la cual, en esta reunión del Comité Político se acordó respaldar al Presidente de la República y a su gobierno, que es el gobierno del PLD, la compañera Americase propuso que el Comité Central hiciera suya también esa propuesta de respaldo y apoyo al compañero Danilo Medina y al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual fue aprobado a unanimidad. Posterior a ello, la compañera Juana Sánchez propuso que el Salón de Reuniones del Comité Central se le adicionara el nombre del compañero Bienvenido Sandoval, que fue un compañero muy meritorio, que falleció hace unos años y que, desde la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, fue un gran partícipe en todos los actos del PLD y esta propuesta de que llevara el nombre del compañero Bienvenido Sandoval y el Salón de Reuniones también fue acogida por el Comité Central. Posterior a ello, iniciamos los trabajos del conocimiento de los proyectos de reglamento y, más específico, las enmiendas presentadas a los mismos. Y debemos señalar que fueron aprobados los siguientes proyectos que ya son reglamentos, porque, de conformidad con los estatutos del PLD, es el Comité Central quien tiene la facultad de aprobar las disposiciones reglamentarias en el PLD. El primer proyecto de reglamento que fue conocido, incluyendo las enmiendas, fue el proyecto de reglamento para la organización y funcionamiento del Comité Central. Fue aprobado y, consecuentemente, algunas enmiendas que fueron presentadas, otras fueron rechazadas. Asimismo, fue también conocido y aprobado el proyecto de reglamento de funcionamiento de la Unidad de Fiscalización, Evaluación y Control, UFEC. También fue ponderado, conocido y aprobado por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. También fue conocido y aprobado la propuesta de reglamento de disciplina y ética. También aquí, en el conocimiento de esta propuesta de reglamento, fueron ponderadas numerosas enmiendas, algunas rechazadas, otras aprobadas, pero ya fue convertido en disposición reglamentaria por el Comité Central este reglamento de disciplina y ética. Asimismo, escúcheme la... Es muy... Asimismo, fue sometido a la consideración del Comité Central el reglamento del secretariado con algunas enmiendas, algunas rechazadas, otras aprobadas, pero fue convertido ya como vigente el reglamento del secretariado del funcionamiento del Comité Central. Quedaban tres proyectos de reglamento para ser conocidos, pero el compañero Melanio Paredes solicitó a la dirección de los trabajos de la reunión del Comité Central una propuesta de procedimiento. ¿En qué consistía esa propuesta de procedimiento? El compañero Melanio propuso que se postergara el conocimiento de los tres reglamentos restantes hasta tanto fuera conocido y aprobado el proyecto de ley de partido político y el proyecto de ley de régimen electoral que en los actuales momentos está conociendo una comisión bicameral del Congreso Nacional toda vez que estas disposiciones en caso de ser convertidas en leyes pudieran tener algún tipo de incidencia en los reglamentos que quedaron pendientes de ser conocidos, que son los siguientes. Los proyectos de reglamentos que fueron diferidos fueron el reglamento para la elección de las direcciones provinciales, municipales, de circuncriciones electorales, de seccionales, de distritos municipales, de bloques de comités intermedios y de comités intermedios. También fue postergado el conocimiento del reglamento para la revisión y actualización del padrón del partido y por último el tercer reglamento que fue diferido de su conocimiento fue el de la reestructuración, multiplicación y nombre de los comités intermedios. Repito, estos tres últimos proyectos de reglamento su conocimiento fue pospuesto, fue postergado acogiendo esa propuesta de procedimiento presentada por el compañero Melanio por el comité central y esperaremos a que ver qué destino tendrán las iniciativas que conoce actualmente el congreso relacionadas con la propuesta de ley de partido político y la propuesta de ley del régimen electoral. ¿Y pero con usted no, señor presidente? Sujeto a que... Bien, ahí estaban las informaciones evacuadas de la reunión del comité central del partido de la liberación dominicana a cargo de su secretario general Reinaldo Pared Pérez. Cuando regresemos retomamos el tema de la agresión sexual a 11 niñas en Salcedo. A ver qué usted opina sobre este tema. Cuando regresemos no me le cambie. Quédese ahí.